y los responsables abordaron un vehículo de color negro para huir del lugar. Posteriormente, los elementos adscritos al C2 Oriente, mediante monitoreo en tiempo real, reportaron el paso del vehículo referido, en calles de la Colonia Constitución de 1917, por lo que en coordinación con elementos en campo a quienes se les informó lo ocurrido, así como características del vehículo utilizado como muro, les marcaron en alto, haciendo caso omiso, y metros adelante descendieron del vehículo, iniciando una persecución que terminó metros adelante. Por lo que mediante protocolos de actuación policial y la colocación de candados de mano, se llevó a cabo la detención de tres masculinos, dos de 50 y uno de 58 años, respectivamente. Al realizarles una revisión preventiva, se les aseguró un arma de fuego calibre .380 con siete cartuchos útiles en su cargador, dos teléfonos celulares, dos radios transmisores, dos rollos de cinta canela, un juego de llaves y en la cajuela se encontraron un par de placas vehiculares. Derivado de lo anterior, los ahora imputados, vehículo y objetos asegurados fueron trasladados al Ministerio Público correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación por el delito de robo de vehículo con violencia. Hallazgos Al realizar el cruce de información sobre los ahora imputados, uno de 50 años registra dos ingresos por los delitos de privación ilegal de la libertad en el año 1998 y robo calificado en el año 2004, teniendo su libertad el 10 de diciembre de 2014. El masculino de 58 años registra tres ingresos por los delitos de robo agravado en el año 2012, delitos contra la salud en el año 1997 y robo de vehículo en el año 1999, obteniendo su libertad el 13 de febrero de 2016. El masculino de 58 años registra tres ingresos por los delitos de robo agravado en el año 2006.